Queridos, el Señor me los bendiga enormemente en este martes maravilloso desde aquí, la bella Miami, Florida. Quien los saluda, el pastor Milad Soleimani. Hoy tenemos alrededor de unos 27 grados centígrados aquí en la bella Miami. Estamos con toda la unción, con toda la bendición de Cristo para bendecirte en una hora de poder, en una hora de radio maravillosa, donde Dios tocará tu vida, tocará tu corazón, donde vivirás prodigios, milagros y maravillas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que sube el volumen, todo lo que da para prepararte, para recibir el mensaje de la cruz, para prepararte, para recibir el fuego del Señor, para que la presencia de Dios toque tu alma y toque tu corazón. Saludos del otro lado, no sé quién está, está Johnny en los controles. Johnny, querido, bendiciones, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Vamos a ir con una adoración, Johnny, amén. Vamos a ir con una adoración que quiero ministrar, hoy ya tengo el retorno, gracias a Dios. Así que vamos con una adoración, Johnny, tirame algo de New Wine, hacerme el favor, algo de New Wine, este, no sé, algún tema, a ver, no sé, tirame, no sé, tirame estruendo, ahí está. Vamos con ese, vamos con estruendo, este, de New Wine, así vamos entrando en la presencia de Dios, hoy estoy más tranquilo, hoy estoy más para, 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 son los días, ¿no? Hoy estoy más para la unción, para la presencia, para llenarnos, para llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, para llenarnos del fuego del Espíritu Santo. Así que, cuando lo tengas, tirámelo, hacerme el favor, y usted suba el volumen que estaba del otro lado de la radio, todo lo que da, para poder entrar en su presencia, para poder entrar en el fuego, para poder entrar en la gloria poderosa de Jehová. La Biblia dice y nos enseña claramente que, ahí está, él, él habita en la alabanza y en la adoración de su pueblo, así que cuando lo adoras, su presencia desciende sobre ti. Adoremos al Señor, hijo. El sonido del cielo abierto 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 Su espíritu es de fiel Enfoqueando a su muerto Tu santo, santo Dios Tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómalo Tómalo, 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 tómalo Tómalo, tómalo, tómalo Luchamos fuera, Lucifer En el nombre de Jesús de la Charet Toda angustia, todo temor Todo espíritu de división Fuera, Satanás Suelta las mentes Suelta los hogares Suelta la vida Angustia, enfermedad Falta de congregar Espíritus y el mundo Fuera de las almas ahora Se está escuchando un escuelto Cómo se rompen los cielos Su espíritu desde el día Demorando, empoderando su muerto Se está escuchando un escuelto Tómalo, hijo, tómalo Cómo se rompen los cielos Desvivir el sentimiento Empoderando, empoderando su muerto Juego de Dios Santo, Santo Dios Oficionado, empoderando su muerto Tómalo, empoderando su muerto Tómalo, empoderando su muerto Llénate, 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 llénate Llénate, llénate, llénate Power of the law is in here Take it, son Take it Suerte, adoración, nueva, fresca, nueva Abrir y brúzame Santo Díaz en el santo Al rey de gloria Cantamos, cantamos al rey Santo, santo Tómalo, hijo, tómalo Tómalo Tómalo, santo Rey de gloria Tómalo, santo Tomamos, cantamos al rey Gloria Santo, santo Santo Dios Óblimo, ven, ven Sobre la gloria La tierra al responder Santo, Santo Dios Únimo de ser Sólo me llame La tierra responde Todo el Evangelio No pasa para el camino No da todo el malo Con el quejarse Eso es que no damos mejor Eso es que tú ni pides Volando Con el que me ha dicho Que es que hazme si yo Por eso sé Padre Que tu presencia está aquí Declaramos cielos abiertos Unción, bendición, liberación Que todo lo que esté estancando Tu vida, tu familia, tu hogar Se corta en el nombre de Jesús de Nazaret Y podrás comenzar a vivir Bajo cielos abiertos Podrás comenzar a vivir Bajo una unción fresca y poderosa Comenzarás a vivir Lo mejor de tu vida Porque la gloria postrera Será mayor que la primera Porque lo creemos Y lo declaramos Sobre tu cuerpo, alma, espíritu y corazón En el nombre santo de Jesús Amén Amén Y amén ¡Ay, alá, 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 alá Aquel que está en su trono Pero la vida En la casa Esa es la presencia de Dios La necesita, tómala Tómala en tu corazón Llénate, come y bebe El Señor te necesita Y largo camino te espera ¡Recibe! En el nombre de Jesús. ¡Vamos juntos! Hoy cantamos ¡Aleluya! 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 Así que estamos orando fuertemente por eso para que se expanda la Casa del Alfarero. Yo vine a los Estados Unidos para expandir el Ministerio, para expandir la Casa del Alfarero, que es nuestra casa. Saludos a todos los que están conectados, hay Gualterrecito, Gabrielita, Eduardo, Renesinho, ahí está Juancito, Dios te bendiga Juancito y Roxy, Sandra querida y la pastora querida. Así que tengo ganas de expandir la obra, de expandir el Ministerio, así que los que sepan de algún lugar o tengan algún lugar para rentar o disponible, Solano o Quilmes me avisa que el Alfarero tiene que extender sus estacas. El profeta Timra hace un tiempo y es un profeta poderoso ese, o sea, yo no escucho a cualquier profeta, ¿me entiendes? Porque hoy todo el mundo es profeta, hoy todo el mundo es arcángel, ya no son, yo sé, ya los cinco ministerios algunos dicen que le quedó un chico. ¿Quién es usted? Yo soy el arcángel. A mí cuando me preguntan, ¿usted es pastor, es profeta? Digo, no, yo soy arcángel, hermano, ya ni entro en esos cinco ministerios, al todo y más arriba. Yo no escucho a cualquiera, porque hoy cualquiera se pone un cartel y dice que es profeta, cualquiera dice que es pastor, como siempre, como de siempre, no toda la vida pasó lo mismo. O sea, yo recibo palabras de gente verdadera, de gente que esté en orden, que esté bendecida, que esté haciendo las cosas bien, no de cualquier cachivache, ¿me entiendes? Porque el cachivache habla por sí solo, el hombre ungido, verdadero de Dios, habla a Dios, ¿me entiendes? Entonces sepa diferenciar, porque hoy cualquiera que aparece por ahí, uno cree que, sí, sí, viene de Dios, después viene de, no es de Dios, viene del diablo, y lo que te profetiza o te dice, te manda para cualquier lado. Te da la profecía para beneficio propio, Dios me dice que venga conmigo, me lo muestra, la bola mágica. Por favor, mételo en un cachetazo de oreja, hágame el favor a todos esos delincuentes que andan por ahí, que son un desastre, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy hablando de gente verdaderamente para bien, gente de bien, o sea, la profecía siempre te va a bendecir a vos, no al profeta, ¿me entiendes? La profecía es para tu bendición, no para bendición del supuesto profeta o la profeta, ¿me entiendes? Veo, veo, ¿qué ves? Que me sembrás el auto, me muestra el Señor, es tele, un garrotaje en el lomo, a decir, anda a trabajar, guau, hermano, la profecía es para bendecir a tu vida. Siempre una profecía va a ser para enclarte en tu iglesia, no para sacarte de la iglesia. Para manipularte. O para manipularte, claro, porque muchos manipulan, o sea, hijos, muchos carnales, ¿no? Y no solamente profetas, ve todo, pastores, evangelistas, pastores, la palabra, apóstoles, ve todo, usa la palabra para manipularte. Como tú eres una persona de fe, crees que todo lo que te dice cualquiera que te cruza por el camino es de Dios, y no es así, hijo. Dios no habla a través de todo el mundo y todo el mundo está lleno del Espíritu Santo. Al contrario, hay más gente demoniada que hay gente ungida, ¿me entiendes? Entonces, escudriñe, porque no todos los espíritus son de Dios, escudriñe. Acuérdese, siempre lo que te diga alguno de los cinco ministerios, profeta, evangelista, maestra de la palabra, pastor o apóstol, va a ser para anclarte en tu iglesia, para que te establezcas en tu iglesia. Yo cuando voy por las iglesias no voy diciendo, vengan a mi iglesia, y saco gente de la iglesia. Y dicen, vergüenza, en el demoniado. Eso siempre hace en los fracasados. Los que sacan gente de las iglesias son los fracasados. No tienen unción, no lo sigue nadie, entonces lo que necesitan es ir y contaminar, ¿me entiendes? Van por las casas contaminando, veniste con el vigo, porque yo soy. Y donde está yendo es del diablo. O sea, esa gente que trabaja en la carne. O sea, que no, no, como dice la Biblia, no es el pastor. Las ovejas, oye, la voy a su pastor y la sigue. No, estos son salteadores, es satanás, ¿me entiendes? Yo siempre que voy a las iglesias me invitan. Yo estanco a esa gente en la iglesia. No la saco de la iglesia, ¿me entiendes? Oye, ¿cómo viene a sacar gente de las iglesias donde me invitan? Esa es la peor lacra que hay, hermano. Y mire que yo conozco. Yo conozco gente que ha invitado a mi iglesia y se han llevado líderes de la iglesia. Porque después la arranca, vio que se hacen amigos, empiezan a escribirse por mes, y yo me muestro que terminó tu tiempo en ese lugar, tienes que venir conmigo. Y la oveja, pobrechita, meh. Y no te das cuenta que te están esquilando, te están resacando la lana para beneficio propio. El tipo que saca gente de buena iglesia es un sinvergüenza total. Y va a tener su paga en el lago de fuego porque es un divisor. Y los divisores no entran al reino de los cielos porque son tomados como ladrones, ¿me entiendes? Como gente demoniada. Siempre la palabra va a ser para estancarte. Yo siempre que voy a una iglesia digo, repita conmigo, esta es mi casa y aquí me quedaré donde Dios me ha plantado. ¿Me entiendes? Pero el sinvergüenza no, siempre busca a ver algún hermanito que tenga un buen auto y dice, este me lo llevo conmigo, que su diemito me va a ayudar para comer mañana. ¡Fuera, satán! Demoniado, usurero, lacra, humana. Aprenda a manejarse con los estándares espirituales, hermano. Y usted y yo predico siempre esto toda la vida, ¿no? Ahora toda la vida predico y le enseño a la gente. Porque si usted no le enseña a la gente, cae en la mano de cualquiera de estos sinvergüenza, ¿me entiendes? Entonces, aprendamos a hacer las cosas bien y aprendamos a caminar en orden y aprendamos verdaderamente cómo son las cosas de Dios, amén. Aprendamos verdaderamente cómo son las cosas de Dios. Hoy a las 14 horas está abierta la calandra 29.56, así que no tiene excusa. Vaya a recibir, vaya a adorar, vaya a llenarse del Espíritu Santo. A las 20 horas también. Este fin de semana tendremos sábado unción con aceite y domingo Santa Cena, amén. Sábado, unción con aceite y domingo Santa Cena del Señor, no se lo puede perder, amén. Ah, estoy saliendo a la pantalla, un cariño para todos los alfareros que estamos leyendo a la pantalla de Leda, ahí que tenemos gigante, un cariño grande para todos. Pero está acá la más bella de todas con nosotros, pastora. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí, la historia, escuchando lo que decía, sí, es verdad. Qué bueno es estar, qué bueno es tener, por eso es importante que la gente congregue, que tenga una autoridad, tenga un pastor que lo guíe, que les enseñe, que les enseñe la palabra. Estar bajo autoridad es muy importante. Someterse a la autoridad que Dios delega. Imaginémonos que Jesucristo, siendo el verbo chocarme que vino a dar su vida, Él dice que se sometió al Padre, se sometió en obediencia hasta la muerte. O sea, qué ejemplo nos dio Él de sometimiento y de obediencia nos dio Jesús, que es el primer referente y el referente más importante que tenemos que tomar nosotros, de someternos a la palabra, de someternos al Padre. Y Dios deja, obviamente, que la gloria de Dios, la honra para Dios, todo es de Dios. Pero Dios elige a hombres y mujeres de Dios para ejercer su autoridad y su dominio acá en la tierra. Él lo elige y uno tiene que someterse a tal autoridad como tal, porque si no nos sometemos a las autoridades que Dios establece en la tierra espiritual para nuestra vida, ¿cómo nos vamos a someter o cómo vamos a entender las cosas celestiales? ¿Cómo queremos que la bendición nos llegue? Si no podemos actuar en fe acá en la tierra sometiéndonos a las autoridades que Dios nos dejó. Es muy importante vivir bajo autoridad. Muy importante estar bajo autoridad. Los demonios reconocen las autoridades, dicen que ellos las reconocen y tiemblan, porque entienden. Entonces, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a reconocer? Y más en un ministerio de liberación como es la Casa del Farero. Si no queremos que los demonios tengan autoridad y que no. Y que digan, bueno, acá tengo autoridad legal, acá este me abrió la puerta, es un rebelde, es una rebelde, hace lo que quiere, se maneja a su manera, piensa a su manera, buenísimo. Dicimos, acá, esta es la vía, dice Satanás, mandale a los demonios que haga lo que quiera, la casa, la familia, la vida de ella, porque esta persona no se somete a ninguna autoridad terrenal que Dios le hacía. Son rebeldes, le tienen el espíritu de Satanás, de la carne. No hacemos lo que queremos. Bueno, por eso, Satanás hizo lo que quiso, terminó el infierno. Siempre veo que el fin de los que hacen lo que se le canta, sea hombre o mujer, siempre es el mismo. Fracaso, derrota, el infierno, porque se mueven a su propia concupiscencia y no bajo la autoridad delegada por Dios. La rebelión siempre trae maldiciones, hijo. La obediencia siempre abre las puertas, te mantiene protegido, te mantiene sano, te mantiene en gloria. Lamentablemente yo he visto que los que se han rebelado en contra de la casa del alfarero, lo hemos, lo sé, está a la vista de todo. ¿Y cómo puede ser? Han terminado mal, mal, hijo, en la muerte, lamentablemente. Lo digo con todo el dolor del alma, porque uno como padre espiritual, como pastor, nunca quiere eso. Pero terminaron así. ¿Cómo me explica? Ah, no es casualidad. Justo los que se les rebelaron, se fueron, se dividieron, se abrieron a la iglesia, se murieron. Y todos los demás, que están en obediencia, están vivos. Sí, porque tuvieron un manto de liberación. Y bueno, pero por eso, o sea, no existe la casualidad, hijo. La desobediencia trae maldición. Vamos a una tanda publicitaria, dos, tres minutos, no se mueva, y ya volvemos con más programa del Ministerio Internacional, la casa del alfarero. Seguir disfrutando lo mejor de la radio. La radio más escuchada. 101.3 Inicio de espacio. En el aire. Que está en su trono. Estamos con más programas del Ministerio Internacional, la casa del alfarero. No se olvide que volvió a reabrir la Calandria 29.56. Estamos todos los días abiertos a las dos de la tarde y a las ocho de la noche. La Calandria queda a la vuelta de Pascua y Salta en el ex-cine San José Temperle. Ubicado en Lomas de Zamora. Todos los días, dos de la tarde y ocho de la noche. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Este sábado tendremos unción con aceite en los dos cultos de las dos y de las ocho. Y Santa Cena también en los dos cultos. De las dos de la tarde y de las ocho de la noche. Así que ven con tu familia. Mañana estaré cumpliendo 40 años vivo en esta tierra. Gracias a Dios. Ojalá que llegue hasta mañana. Solo Dios sabe, ¿no? Pero mañana 40 años vivo. Gracias a la misericordia y el amor de Dios. Estoy hecho un pibe. 40 años no son nada. Y Johnny, tirá un poquito de musiquita alegre. Que mañana estamos de cumpleaños del pastor. A ver qué me vas a regalar, Johnny. A ver qué regalete hay que honrar al pastor. ¿Sabe lo que he aprendido? Cuando ya no hay honra es porque se han familiarizado. El problema de la deshonra es la familiaridad. ¿Me entiendes? La familiaridad hace que tú ya no honres al hombre de Dios. Y cuando entras en la familiaridad, la unción te va a bendecir. Pero no va a ser lo mismo que cuando siempre mantienes el respeto. Por ejemplo, nosotros con nuestro apóstol, que le mandamos un cariño enorme. Vamos a pescar, vamos a comer, compartimos, no reímos, comida. Pero yo siempre tengo el respeto hacia él. El respeto. Cuando tú ya empiezas a perder el respeto hacia tu pastor, hacia tu autoridad, es donde la unción ya no te empieza a bendecir. Nunca te olvides del hombre, de quién es el hombre de Dios, puesto por Dios para tu vida. Nunca te olvides de honrar, de bendecir, de aprender a saber quién fue quien te ha guiado por el camino, quién te ha enseñado, quién te ha amado, te ha bendecido, te ha protegido. Entonces, aprende a nunca familiarizarte con el hombre de Dios. Porque donde te familiariza con el hombre de Dios, perdiste, hermano. Desde la casa del alfarero, en vivo. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, adoradores de Cristo! ¡Vale, Ana, y en la fiesta! ¡Gracias, pastor Miral Zulimani! ¡Dale, volumen! ¡Vamos, adoradores de Cristo! Yo te pido que me ayudes a vencer Tú que conoces las ambiciones que hay en mí Señor, ahora comprendo que sin tu ayuda Nada puedo hacer Ayúdame a poder vencer Y líbrame de las admisiones Ayúdame y líbrame del enemigo Ayúdame a poder vencer Y líbrame de las admisiones Ayúdame y líbrame Muy lindo, siempre la alegría es algo fundamental en la vida Siempre hay momentos de alegría, hay momentos de estar serio Hay momentos de prebicar, hay momentos de gozar Todo tiene su momento en la vida Y todo tiene su tiempo bajo este sol El problema es cuando tú te quieres adelantar a los tiempos Y tú no quieres pasar el proceso El proceso es importante para formarte, para pulirte, para bendecirte Para prepararte Porque si tú lamentablemente no pasas el proceso El proceso del tiempo de Dios sobre tu vida y sobre tu familia Si tú no pasas el tiempo de Dios sobre tu alma y tu corazón No estás formado O sea, a ver, dígame, usted llega a la facultad ¿Usted llega a ser doctor sin estudiar? No O sea, no se puede llegar a un oficio Sin haber pasado un proceso de time Estudiando o haciendo la capacitación ¿Me entiende? Es muy importante que usted se capacite Es muy importante que usted Entre en los estándares espirituales Como tiene que ser Si no, usted va a ser un desastre Si usted no lo procesa No pasa su tiempo de enseñanza De aprendizaje De tomar los carácteres De saber decir Bueno, ya estoy formado De formación Usted cuando llega Después no dura nada Es una cañita voladora Y se fumó Y no tiene consistencia Usted recuerde Que esta carrera no es para el que corre ligero Sino para aquel que permanece Hasta el fin Permanezca Permanezca Que lee Siga luchando Siga orando Siga buscando la presencia de Dios Vamos a saludar No se olvide que en estas redes sociales Usted puede entrar en Facebook Milanzo Leimani Instagram Pastor Milanzo Leimani Y en Youtube Tiene más de 5000 videos Por todas partes del mundo Saludamos a mi hijo Jonathan Ahí Davidcito Andreita Tito Querido Jimena Con toda la casa Belalfarero Que está abierta Para recibirte Todos los días A las 2 de la tarde Y a las 8 de la noche 2 de la tarde Y 8 de la noche Todos los días Johnny ¿Sabes que quiero Que tires? Tirá Mira Si vos pones Milanzo Leimani Estadio Azteca En Youtube Hay un video Milanzo Leimani Estadio Azteca Quiero Que por favor Lo pasemos Si se puede pasar Con video Para que la gente Que está mirando El vivo Lo pueda ver Mejor todavía Cuando estuve En el Estadio Azteca El 11 del 11 Del 2011 Día de oración mundial Por México Fue una maravilla Fue una bendición Tremenda Me invitaron A levantar la ofrenda En el Estadio Había más de 80 mil personas Y fui Siempre a un judío Lo van a invitar también Para la prosperidad ¿No? Porque tenemos la bendición Del cielo Pero fui Este A buscar Para que lo voy a buscar Y te lo voy a mandar Fui A previcar Y me acuerdo Me acuerdo que Benjamín Lomelí El organizador Me dijo Tiene 10 minutos 10 minutos Y terminamos Listo Listo Le digo No hay problema Estuve como una hora El pastor Vio que Nos pusimos a adorar Nos pusimos a cantar La gente Saltaba Dada vuelta Carnero La gente Estaba como loca Y cuando El pastor Benjamín Vio eso Seguí Seguí Como una hora Estuvimos Fue algo maravilloso Obvio que acá Está cortado Me han mandado Solamente Una parte Nada más Del video Pero ahí te lo mando El fm No se puede enviar Mirá Acá te lo muestro Por internet Mirá No sé Porque hay videos Que no se pueden enviar Mirá Ya lo tengo Pero no puedo poner video Bueno Pon el audio No importa Pon el audio Vamos a escuchar El audio Este Del estadio Azteca Vamos Vamos a mandar Oh caliente Los fríos Serán echados Al infierno Los tibios Serán vomitados Dice la palabra Mas los calientes Como usted Y como yo Nos llevará Al reino celestial A vivir Por la eternidad ¿Cuántos van A la eternidad? Cuando venía En el avión De la Argentina Dios me habló De esta palabra Éxodo 25 1 Leemos Bajo el poder Del Espíritu Santo Jehová Hablo a Moisés Diciendo Di a los hijos De Israel Que tomen Para mi ofrenda ¿Para quién es La ofrenda? Para Jehová El Dios Supremo De todo varón Que la diere De su voluntad De corazón Tomaréis Mi ofrenda Y esta La ofrenda Que tomaréis De ello Lechuga Cebolla Tacos Con poco Picante Así dice la palabra O la palabra Dice Diga conmigo Oro No No se escucha Diga oro Plata Cobre Azul Azul Púrpura Carmesí Lino Fino Dios Le dijo a Moisés Dile al pueblo Que tome Para mi ofrenda El versículo 8 Dice Y harán Y harán un santuario Para mi Para quien es Esto hermano Para Jehová De los ejércitos Para Jesucristo El nazareno Y diga conmigo Y habitaré En medio De ellos Yo quiero que usted Pida un milagro Grande y poderoso No pida Pequeñese No pida Migaja Migaja Pida en la panadería Acá pida Lo grande hermano Porque nuestro Dios Es grande Y no hay nada Imposible para él Es lo mejor Para el Señor Levante su mano Vamos a lavar al Señor Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Por el pueblo Algo está cayendo Algo está cayendo aquí 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 El estadio Eran 12 horas de oración Y ya íbamos por la hora número 6 Ya estábamos cansados Y pobre Los predicadores que habían pasado Ya eran gente grande Y el pueblo ya estaba durmiendo Recuerdo que yo estaba En un VIP Que me dieron el Estadio Azteca El Estadio Azteca es en México En el DF Donde Argentina salió campeón del mundo En el 86 Donde Maradona le hizo El gol a los ingleses Y vinieron y me dijeron Pastor En 10 minutos sube usted Ay, qué lindo Hay que subir hermano Un estadio Es el estadio más grande De todo América tiene Una capacidad de 120.000 personas Del Estadio Azteca Y como estábamos con la pastora Y cuando me dijeron En 10 minutos sube Me puse como un león O sea Yo mientras más gente hay Mejor me siento ¿Me entiendes? Pero hay predicadores Que mientras más gente hay Capaz que se contrae Yo no Mientras más gente hay Más me gusta Porque sé que el mensaje Llega a más personas Y bajé del VIP Todas fotos de Maradona En el VIP Que me habían dado Desde un argentino Y cuando subí Me acuerdo que cantamos La adoración Cuentan de un Dios Ay, la gente se empezó a parar Es como que se activó Estaba todo muerto Frío Y se activó Como que se había Una Ferrari Pero no estaba en marcha Le prendimos la llave ¿Me entiendes? Que hace maravillas Eso es cuando Del espíritu La banda ni la conocía No hablamos nunca En la vida Ni habíamos preparado nada Ahí subía el ring Y dale Es dándole poder Preparame ese tema Johnny A su pueblo Le llaman guerrero De Juan Carlos Alvarado Y la gente Empezó a saltar Bum, 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 bum Esa parte no me lo mandaron Pero está en YouTube Grabada de un celular De una persona Pero la gente como loca Saltando Danzando Había 100 sofáres Había un rincón preparado Con 100 sofáres Se levantaron Empezaron Empezaron a tocar los sofáres Se activó Se activó O sea La unción estaba Estaba quieta Muerta Así tiene que estar Este hermano Activado Activado Vamos a la guerra Mis hermanos Guerra Cuéntate un Dios Te hace maravilla Ese es mi Dios El más grande El que se lo cierra Y la tierra Todo lo que ha querido Ha hecho Y se llama Jesús Te amo Dios Suba el volumen A todo lo que da Conquistaron reinos Tomaron ciudades Adore conmigo En su nombre Le llaman guerrero Y a la jamás Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos El alfano es un ministerio De guerra Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Vamos Vamos a hacer La buena batalla Vamos con la espalda Adore, adore al señor Adore Cristo vive Cuéntate un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Fue cantando Otra vez es gritando Acompañado Acompañado De sonido De bocina Fue cantando Otra vez es gritando Amigo Avivamos A su Dios Columna de fuego Númenes desiertos Peña de orir Para todo el sediento Columna de fuego Númenes desiertos Peña de orir Para todo el sediento Amigo Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos ¡Aleluya! ¡Adórele! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Gracias a su pueblo! Fue cantando un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Fue cantando Otra vez O sea, gritando Acompañado ¡Dilo fuerte! Fue cantando Otra vez O sea, gritando ¡Dilo fuerte! O sea, gritando ¡Dilo fuerte! Lúmenes 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 ¡Dilo fuerte! ¡Cantando fuerte! Un húmedo de fuego Lúmenes Desierto Peña de oler Para todos ¡Dilo fuerte! Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Jehová es mi guerrero ¡Dilo fuerte! ¡Aleluya! ¡Adórale! ¡Que se oiga tu pueblo diciendo! Jehová es mi guerrero ¡Dilo fuerte! Jehová es mi guerrero ¡Dilo fuerte! ¡Sí, señor! ¡Con mi alabanza Pelearé ¿Por qué? ¡Pues se oiga la simbola de dos! ¡Danza y pandero! ¡Yo daré! ¡Pues se oiga la simbola de dos! ¡Sinba mi trompeta! ¡Sonaré! ¡Pues se oiga la simbola de dos! ¡Y con fuerte y alta voz ¡Yo gritaré! Jehová es mi guerrero ¡Levanta tu voz! ¡Sí, alabanza! ¡Fuerza de Dios para tu vida, para tu familia! ¡Prepárate, hijo o hija! ¡No te puedes perder la bendición! Te espero en mi casa, La Calandria 29.56 A la vuelta de Pascu y Salta La Casa del Alvarero Hoy, dos de la tarde, ocho de la noche Todos los días De lunes a lunes Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos Tienes cultos todos los días Dos cultos por día Dos de la tarde y ocho de la noche En La Calandria 29.56 Para recibir bendición Fuego de Dios Presencia Adoración Alfarero Te amo con mi alma Vamos, que seas pronto Voy a estar en casa Para la mayor cruzada de todas La mayor cruzada de todas Voy a estar en casa Para que recibas el fuego Para que reciba la presencia Para que reciba la acción Para que reciba la gloria Así que prepárate Prepárate Porque si viene algo poderoso De parte de nuestro Señor Jesucristo Sígueme en las redes sociales Facebook Milán Soleimani Instagram El gran pastor Milán Soleimani Y en YouTube Tiene más de cinco mil videos Por todas partes del mundo Para que puedas nutrirte De la palabra De la liberación Del poder De la gloria Y lo que más estoy esperando Es regresar a casa Y gracias a Dios Aquí estoy predicando Por todos lados de Estados Unidos Muchos amigos He cosechado Amigos nuevos Ciervos Iglesia nueva Maraviciosa Pero lo que más extraño Es mi casa La casa de Alfredo ¿Cuánto me queda? ¿Qué hora es? Y cincuenta y cinco Chao Johnny querido Gracias por todo Mañana nos vemos Para festejar mi cumpleaños A la misma hora Y por el mismo canal Chao Los amo Bendiciones para todos ¡Sincerio!